¿Cómo le va mis queridos estudiantes? Sean ustedes bienvenidos. Hoy ya estamos 28 de octubre. Y desean ustedes bienvenidos de parte de la familia de Thomas Moore. Les deseamos que tengan un excelente inicio de día. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Recordarles también que el día de hoy tenemos el tema de autorretratos. Vamos a hacer una actividad muy práctica en el punto número 4. Recuerde que esta actividad usted la va a archivar en su portafolio. Y en el área de lenguaje tenemos el tipo de oración según el hablante. También vamos a realizar unas actividades prácticas. Vamos a realizar unas oraciones y recordarle lo siguiente. Que ahora usted se va a conectar por cada área, área artística, sociedad científica de su curso. Así que chicos, yo les animo a que sigan realizando las actividades muy bien como lo han hecho hasta ahora. Ya cada día estoy viendo que hay un mejor manejo de la plataforma que el punto número 1 es el video bienvenida. El punto número 2 son las actividades competenciales donde vamos a realizar actividades de opción múltiple o preguntas de ensayo. También en el punto número 3 es igual al punto número 2, competencia base de activity. En el punto número 4 es aquí en el área artística vamos a realizar la actividad práctica donde vamos a realizar muchas cositas muy interesantes. En el punto número 5 vamos a realizar la actividad para el cambio. El día de hoy vamos a ver el tema de toma de decisiones. Cuantas decisiones hemos tomado muy bien durante todo este tiempo. Entonces vamos a recordar un poquito más sobre este tema. El punto número 6 recuerden que esta es la segunda semana de workshop y el punto número 10 es el punto número 6 que es el material adicional donde envío un link para que ustedes puedan ver. Les pongo el video para que ustedes puedan enfatizar un poco más sobre la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Recordarles también que el punto número 7 es la actividad física donde vamos a hacer ejercicio. El punto número 8 donde encontramos a International Zone. El link directo que lo lleva a la actividad de International Zone. El punto número 9 son de los workshop. Recuerden que esta es la segunda semana de workshop. y el punto número 10, el daily feedback donde ustedes ponen sus observaciones y donde yo puedo ver qué es lo que más le ha llamado la atención durante el día de hoy. Entonces chicos, bienvenidos y acompáñenme a realizar todas las actividades que tenemos preparadas para el día de hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias Gracias por ver el video.